Buenas tardes, bienvenidos a esta calorosa, calorosa jornada, uff, y que lo digan, veo que todos vienen con su libro, lo van a abrir en la página 3 para que empecemos, les damos las gracias por venir, y que le vamos a decir, la familia de Clayton vs sigue creciendo, con Bluebells, ya todos lo pasamos chancho por los últimos días de Clayton & Company, sufrimos un poco con la vida, nos asustamos, y ahora Frank viene precisamente para contarles detalles de Bluebells, y vamos a aceptar preguntas, no muchas, porque la chica está lanzada en una gira del sur, y eso, un aplauso para Frank, bienvenido a todos. Gracias, muchas gracias a todos por venir, por el interés a todos, siempre, siempre se los repito mucho, yo no soy nada sin ustedes, ningún escritor, es nada sin lectores, así que, de verdad, les agradezco mucho, lo entusiasmo siempre por cada libro nuevo que saco, de verdad, muchísimas gracias. Y, eh, disculpas y gracias por escucharme sin más, pues, hay que gritar un poco, y la vida de Santiago Kirchner no nos va a acompañar, tanto, pero, eh, espero que te escuchen. Obviamente hay espacios para preguntar, no escuchen aquí al pelado, pregúntenme nada más, no hay problema. Sí, efectivamente estoy cansada, hace un mes súper intenso, no solo se me juntó el estreno de Bluebells acá, sino que, además, en este mismo momento, se está estrenando la viadanda en España. Entonces, desde allá, desde Minotauros en España, también me tienen así, que con la entrevista, no sé qué, llegaste mi video, y la verdad, pues, eh, y además, y tenemos ahí otras diferencias, entonces, eh, los mails me llegan a las dos de la mañana, en España, no puedo, pero, ha sido muy intenso, pero ha sido muy, eh, ha sido muy extraordinario, todos estos años fue muy extraordinario laboralmente para mí, ha sido muy, muy bueno. Todo el Clayton Verso se sigue leyendo mucho, así que, de verdad, estoy muy, muy agradecida por el recibimiento de todos, eh, también quería, eh, sobre que sea tan majadera en la iglesia, pero también quería agradecer el recibimiento específicamente de Bluebells, eh, sobre todo porque es una historia que es diferente a las otras dos, entonces, no necesariamente les tendría ni, ni por qué interesar, ni gustar, ni leer, para nada, ¿no? Porque de verdad que es una historia diferente, entonces, eh, sí, me alegra muchísimo, eh, la lealtad de muchos, eh, así como que ya, filo, no importa, pero lo que, lo que haga y lo voy a leer, eso, eso, eso es, eh, es súper conmovedor, ¿verdad? Muy bacán, muy bacán, eh, que me sigan igual, que lo lean igual, aunque sepan que no se van a asustar con esta historia, ¿no? Eh, que va para otro lado, pero, los retiros, los comentarios han sido espectaculares, así que, de verdad, que se los agradezco mucho, es, eh, esto es algo que digo con todos mis libros, pero es real, eh, lo pasé en la raja leyendo, o sea, escribiéndolo, escribiendo Bluebells, lo pasé en la, lo pasé muy bien. Me ha gustado mucho ser novela histórica, así que, eso ya, tenía mucho de eso, ¿sí? De, de tener que encerrarme en alguna biblioteca, a investigar, a buscar información, a que fuese lo más riguroso posible, para que, te tuviesen la lectura quince veces, para googlear, a ver si este tipo existo o no, y esto pasó o no, me encanta, me encanta hacerles eso, me encanta, eh, así que lo pasé muy bien escribiendo, pero, efectivamente, es una historia increíble, porque tiene, a pesar de que es novela histórica, igual que las otras dos, sí tiene la, la diferencia, la particularidad, de que me meto más en el drama y en el comanso, que es algo que no había hecho antes. Entonces, esto, no solo es nuevo para ustedes, en relación a mí, sino que también es nuevo para mí. Yo como autora, esto es, era nuevo para mí. Entonces, no tenía, eh, ningún antecedente, no tenía ninguna, eh, no tenía ninguna razón para pensar que esto iba a salir bien. ¿Sí? Podría haber resultado cualquier cosa, Dios, porque yo iba así, ahhh, voy a escribir romance, no sé, no sé nada, ¿no? Hasta mi editor me dijo, oiga, Frank, qué bacán, Frank, pero ¿estáis segura? Mira, no sé, Dios, déjole. ¿Sí? Y adicional a meterme en el romance, que, que no es un género, eh, no es un género fácil, porque es un género que tiene mucha expectativa, un género que está, que está como muy, muy bien colonizado, tiene unas reglas muy precisas, sobre todo el romance contemporáneo, entonces, salirse de eso, es difícil. Eh, no solo hacer romance ya es difícil, sino además yo me puse un, eh, desafío adicional, obvio, discusa, que era hacer romance con las claves de, eh, literatura del principio del siglo XIX. Y eso, además, es otra cosa, porque es otro tipo de romance. Y para los que, eh, eh, han visto alguno de mis lives, o han visto alguno de, 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 eh, los pequeños, eh, videos que subo por Instagram, ya, esto ya lo saben. Pero, eh, hay varias cosas, que son muy típicas del romance contemporáneo, que yo dije, ni cagándolo, lleno a ser, sobre mi gada. Eh, porque yo tengo muchos reparos con el romance contemporáneo. Por ejemplo, que esto es lo que más digo, porque creo yo que es como una de las diferencias más importantes, es, eh, son las escenas de sexo. ¿No? Si hay por acá gente que ha sido la novela romántica, o ha leído romance en los últimos siete años, diez años, eh, el sexo explícito es un recurso que se ha utilizado, sobreutilizado en las novelas de moda. Si uno saca esas escenas, uno se encuentra con historias que son súper vacías, que no son mucho, que están súper vistas, que no aportan en nada, ¿no? Y que son, pero utilizan esto como, eh, como un voladero de luces, ¿no? Como algo como muy efectista para vender. ¿Sí? Y, desde mi perspectiva, yo creo que ese tipo de recursos atenta contra el oficio mismo de la escritura. Básicamente, yo le estoy diciendo a mis lectores, estoy utilizando el recurso fácil para que me lean. ¿Sí? Yo no quería eso, obviamente. Yo me tomo una entrega muy en serio. ¿Sí? Muy, muy en serio. Entonces, yo no quería eso. Entonces, me acomodaba muy bien, y de ahí entró justamente a Google, me acomodaba muy bien escribir esta novela como si yo fuese Emily Bronte. Como si yo fuese Jane Austen, sentada en 1820, ¿no? ¿Con qué claves lo haría? ¿Cómo yo relataría el romance? Y eso es muy diferente, porque en la literatura de esa época, él, escenas de sexo no existían. ¿Sí? Obvio que no, porque él era una esfera demasiado íntima, súper tabú, ¿no? De esto no se habla, no quiere decir que no sucediera, sino que no se habla, o no se escribe de esto, ¿no? Entonces, el romance pasaba por puras sudilezas. Las miradas, del tocarse, del casi tocarse, como que por ahí pasaba el romance de los acciones que se transforman en gestos, ¿sí? Entonces, era de todo, era, sin duda alguna, era un tipo de romance que era mucho más desafiante de hacer. Y por eso dije, hola, dame, aquí estamos, esto es lo que quiero hacer. Y eso implicó que no solo tuve que hacer trabajo histórico para la novela, la novela se ambienta en 1834, en Valparaíso, Chile. No solo tuve que hacer investigación histórica para ser súper vigorosa con el momento que se estaba viviendo en Chile, en ese momento. Si no, además, tuve que estudiar la literatura de ese tiempo. ¿Cómo se expresaba el romance en ese tiempo? ¿Cómo le hubo la literatura en Inferno? Y al final terminé leyendo tesis doctorales sobre el trabajo de las brontes. ¿Cómo se cancha? Lo que he dicho eran entretenidas, ¿no? No sé, bien. Eran entretenidas. Y además porque de ahí un poco salió Bluebells, como tal, ¿sí? Bluebells es el nombre de una flor, una flor específica, que es una flor muy común en Gran Bretaña. Es una flor endémica de Gran Bretaña. No tiene una traducción literal al castellano. Uno pensaría que es campanilla azul, ¿no? O campanula azul. El problema es que en castellano hay como 15 tipos de campanulas azules o campanillas azules. Solo que en inglés sí tienen diferenciaciones específicas para cada uno de esos tipos de campanillas. Por eso es que se llama Bluebells, ¿no? Y no campanilla azul o campanilla azul porque no es riguroso. Desde la taxonomía botánica. Porque además tuve que educarme sobre eso. Además. ¿Cómo se puede pasar? Como si no fuese suficiente. Además tuve que estudiar botánica. Porque mi protagonista es ilustradora botánica. Entonces tenía que aprender a hablar como ella, a pensar como ella. A pensar en científico. Y que además es muy diferente a lo que hoy día se entiende como botánica. Porque en ese tiempo, en 1834, recién se están descubriendo muchas cosas. La taxonomía como tal es una disciplina que recién está partiendo. Piensen que Darwin, ¿cierto? Que ese es el gran contexto de esta novela. Es el paso del video de la expedición de Darwin por Chile. Y específicamente los meses que estuvo en Valparaíso. Y ese es el contexto de la novela. En ese tiempo, Darwin estaba recién inventando esto de la taxonomía, por así decirlo. De ponerle nombre a las cosas y esto es diferente. Y esto es de esta familia y esto, ¿no? De todos los géneros. Era algo que estaba recién partiendo. Entonces los botánicos de ese tiempo, que se llamaban naturalistas. Para los naturalistas, todo era nuevo. Todo, todo era nuevo. Por eso es que Darwin se robó todo lo que pudo de donde estuvo. Porque todo era nuevo. Todo había que dibujarlo. Todo había que investigarlo. Porque había muy poca información. Entonces, es en ese contexto en el que aparece Luvés. Que es, ¿verdad? Remite a esta flor en específica, pero también remite a un poema de Emily Bronte. Emily Bronte no solo la narrativa, no solo novela, sino que también poemas. Y hay un poema en la que hay que se llama Luvés. La película que dice. De hecho, esto no me lo cuento antes. La novela, originalmente, se llamaba Jacintoides Nonscripta. Mi editor me mandó a la cresta, por supuesto. Rápidamente. Me dijo, Fran, no vendo ni dos libros si se llama así. Pero, ¿por qué? Se está yo jurando que fuera tan bonito. Todo el mundo va a cachar que es, decía yo. No, obviamente no. Jacintoides Nonscripta es el nombre científico de Luvés. Sí, obvio. Pero bueno. Menos mal que me dijo. Hay ciertas cosas en las que uno tiene que ceder. No, en la vida uno va aprendiendo. Es esta cosa en la que uno tiene que ceder. Pelé, pelé un poco mi título. Pero mi editor me estaba muy férrea. No, no, no. Bueno, ya. No. Entonces, quedó como... Y no solo es una flor. Que está vinculada, obviamente, a mi protagonista. Que es una literatura botánica. No solo es este poema de Emily Bronte. Y eso me lleva a que recuerden de que aquí hay referencias a la literatura del siglo XIX, algo más del siglo XIX. Sino además, Luvés es el nombre de una hacienda en Valparaíso en ese tiempo. Para los que no saben, durante todo el siglo XIX, con mayor fuerza mediados del siglo XIX, pero durante todo el siglo XIX, la presencia migrante en Valparaíso fue muy masiva, muy importante. Básicamente, son los migrantes los que construyeron Valparaíso, los que lo crearon en un fondo y llevaron el desarrollo al puerto y lo convirtieron en el puerto más importante del Pacífico, fueron los migrantes. Y específicamente de todos los migrantes que estaban en Valparaíso, que entraban y salían de Valparaíso, los más importantes eran los británicos. Por lejos. Porque eran la colonia más grande. Muchísimos británicos. Y además eran porque los que realmente venían a poner planos. Son los que construyeron las calles, los que hicieron hoteles, los que trajeron otro tipo de arquitectura. Se preocuparon como de embellecer esta ciudad que no era de ellos. Pero no simplemente porque iban de paso, sino porque se instalaron. Los británicos se instalaron. Eso hizo toda la diferencia. Entonces, en esta época, en 1834, Valparaíso eran tres calles de tierra. Como puerto, como muelle era súper importante, pero como ciudad súper precaria, muy, muy precaria. Mucha pobreza. Pero si iba ahí para adentro de los cerros, subía yo un poquito a los cerros, te encontraba ahí con unas tremendas haciendas, unas tremendas casas. Y, por supuesto, de quienes eran de los migrantes, específicamente de los británicos. Sobre todo los británicos. Entonces, lo que yo quiso hacer con Blubels fue tratar de ser súper rigurosa con nuestra historia. Blubels no es fantasía. No es Bridgerton. Hay gente que me pregunte si es parecido. No, Bridgerton es fantasía. Bridgerton es... Se pasa por buena parte de la religiosidad histórica. Así que, ya sé, son trajes de época, pero nada más, ¿no? Porque nada más repite a la época. No, yo soy súper rigurosa histórica en el libro. Para que, efectivamente, la gente que quiere averiguar un poco más y, qué sé yo, pueda hacer... Pueda detener la lectura, ir a buscar si esa persona existió de verdad o ese hito que les estoy diciendo, si realmente pasó... Si les interesa la historia, el 90% de la historia que les cuento en Blubels es real. Es comprobarlo. ¿Sí? Ahí también se me sale todo lo del profe, ¿no? Enseñarles un poco qué es lo que estaba pasando en Chile. Y es ineludible que si vamos a hablar de principios del siglo XIX en Chile, era ineludible hablarles de Británicos. ¿Sí? Porque esto también me lo preguntan harto. ¿Por qué no hay más personajes chilenos en tu novela a pesar de que está situada en Chile? Es porque en la época, en Valparaíso se hablaban en inglés que en español. De verdad, como residentes, había más británicos que residentes. ¿Fuera? ¿Fuera? No, me encantaría decirles que yo lo inventé. No, lo inventé. Está bien. Está bien. Sí. Entonces, es fundamental que si quiero ser vigorosa, utilizar eso, ¿no? Que eso es británico. Entonces, no solo el barco de Darwin es británico, bondeando la bandera británica, que llega al muelle de Valparaíso. Donde, por supuesto, todas sus tripulaciones británicas, salvo un par de excepciones, todas las tripulaciones británicas. Sin duda, es que cuando ellos llegan a Valparaíso, con quienes se relacionan primero, somos los británicos residentes también. Obviamente. Entonces, todos los hechos de la novela ocurren en esta hacienda británica en Valparaíso. Que se llama Cudence. Donde vive una familia británica residente en Chile. Y la protagonista, que es esta intradora botánica que pertenece al equipo de Darwin, por esas cosas de la vida, termina trabajando en la hacienda. Y por eso es que todo se desarrolla ahí. Ahora, ¿cómo es que llega a trabajar ahí? Y esto no es un spoiler, ¿sabes? Esto es la trama, para que lo supongas, ¿no es? Como es que llega hasta ahí. Algo que yo quería hacer, que era como mi... Mi intención principal, al momento de escribir Bluers, era reescribir la historia. Revisionismo histórico. Así como lo quise hacer con las otras novelas. Con los últimos días de Clayton & Cole, la historia oficial de Chile nos cuenta que nunca hubo un estudio de fotografía portugía en Chile. Yo les doy otra mirada y les digo, yo creo que sí pudo haber pasado. Y si pudo haber pasado, tendría que haber pasado de esta manera. En la vida de Arna, a lo mejor alguno de ustedes pasó esto en el colegio o en la U, lo leyó alguna vez. De que a mediados del siglo XIX, un psicópata llamado Cambiaso destruyó Punta Arenas. Destruyó un fuerte militar llamado Fuerte Ules, que lo fusilaron frente a miles de personas en Valparaíso. Y a lo mejor, eso es historia pura, se limita. Pero la historia la cuentan sin contar todo el genocidio indígena que tuvo que ocurrir para que colonizaran el estrecho de Magallanes. Para que Punta Arenas existiera, básicamente, para que ese fuerte punto existiera. Y yo quería contarles un poco la historia desde ahí. Porque eso no está en ningún libro de historia oficial, cuando todos sabemos que ocurrió. Yo lo cuento desde ahí y aprovecho lo paranormal y etc. Con Blubens, algo parecido. Investigué muchísimo sobre el paso del Miguel por Chile. Estuvo más de un año ahí Miguel por Chile. Darwin no se quería ir. Le encantó todo. La comida, lo recibían en todas las casas. Se tomó y se fumó todo lo que encontró. Le faltó tirarse por paracaídas. Lo hizo todo. Y le encantó a Chile, le encantó el clima, la gente, no se quería ir. Estuvo más de un año el Miguel acá. Y investigué muchísimo todo el registro de los archivos que hiciste en solos. Y llegué a una organización que se llama The Darker Project, británica. Que recomienda todos los archivos originales de toda la travesía del Miguel, de los cinco años. Y cuento corto, accedí a las nóminas originales de la tripulación. Porque la tripulación del Miguel, conocemos, o sea que son famosos, hay como dos o tres que son como los más famosos. Obviamente el mismo Darwin o el Capitán, cierto Fitzroy. Como que hay ciertos nombres que nos llaman la atención. Pero había 70 personas dentro, ¿no? Era harta gente. Entonces yo tuve el lujo de poder acceder a las nóminas originales. Y me di cuenta de algo espectacular que fue la génesis de toda tu historia. Y es que de esa nómina había por lo menos 50 personas de las que no sabemos nada. Y de la que nunca vamos a saber. ¿Por qué? Porque solamente había muy poquitas personas dentro de la tripulación que estaban individualizados. Nombre completo, nombre y apellido, cuál era su cargo, en qué área del barco trabajaban, quién te pagaba el sueldo, etc. Así como bien detallado, eran 10 personas con suerte. Y de todo el resto, lo único que había era el apellido, la inicial del primer nombre, y nada más. O sea, hay por lo menos 50 personas de ese viaje que fue la expedición científica más famosa del mundo. De las que no sabemos nada y probablemente nunca vamos a saber. Entonces con esa nómina frente a mí dije, ¿y qué hubiese pasado? Y esto es una pregunta muy crónica, así como de cronía. ¿Qué hubiese pasado si hubiese habido una mujer en la expedición de Darwin? En la época, como muchos de ustedes deben saber, las mujeres no tenían permitido los trabajos de índole pública. Y mucho menos recibí remuneración, tampoco pedidá ninguna obra, etc. No eran ciudadanas básicamente, entonces no tenían derecho a nada. Si una mujer hubiese estado en la expedición de Darwin, habría sido parte de esos 50 anónimos. ¿En verdad que no hicieron el paso? Porque la policía no es fácil. Entonces aquí dije, ok, aquí tengo mi historia. Si pudo haber habido una mujer en la expedición de Darwin, habría sido parte de estos 50 anónimos. Yo voy a juntar todos los elementos de la historia real, real, archivada, comprobable. Voy a juntar puros elementos reales y voy a armar un puzzle de tal manera de que a ustedes les parezca verosímil, creíble, una mujer en la expedición de Darwin. ¿Cómo tendría que ver, qué rol tendría que haber tenido, cómo diablos pudo haber subido al barco? Si era algo que ya era casi impensable para la época, no solo porque las mujeres no podían trabajar, sino además porque todavía para esa época existía esta superstición transversal como al quehacer marítimo de que las mujeres traían mala suerte. Las mujeres no se podían subir a cubiertas si eran reales. Entonces, teniendo todo eso en consideración, dije, bueno, ¿qué es lo que tendría que haber pasado? ¿Cómo tendría que haber ocurrido para que una mujer fuese parte de la expedición? Entonces, ¿por qué yo lo considero más que un cronía, lo considero un revisionismo histórico? Es porque sí existe la pequeña posibilidad de que hubiese habido un mujer o más de una y nunca lo vamos a saber. Era Virginia Woolf la que decía que por gran parte de la historia de la humanidad anónimo fue una mujer. Sobre todo en la literatura, sí, pero en todas las áreas del conocimiento anónimo en general era una mujer. Entonces, en el PIGA hay 50 anónimos. ¿Por qué no? Como dice el libro. No, creo que ya no dice ahí, ¿por qué no el cartel de Urrara? Urrara creo que es del... ya no dice, parece ahí, ¿por qué no? A ver si lo sacan de un cartel de la humanidad. Y, ¿por qué no? Eso es Fluence, chiquillos. Cuenta la historia de la única mujer en la expedición de Darwin, que era una ilustradora botánica. ¿Cómo es que logró subirse a ese barco a la expedición científica más importante del mundo? Obviamente la relación con el resto de la tripulación, etc. Y un dato muy importante que no todo el mundo sabe, y es que el PIGA, cuando llegó a Valparaíso, se quedó sin plata. No todo el mundo sabe esto. El viaje del PIGA estaba pronosticado para que fuese de dos años. Duró cinco. Obvio que se les iba a quedar la plata en la mitad. Además, que tampoco lo saben todos, el viaje del PIGA fue financiado en buena parte por el bolsillo de los científicos. Era un viaje a don Noren, chiquillos. La ciencia era a don Noren. Era por la pura aventura. Yo me lo pago. Había muy pocos roles en la tripulación que eran pagados por la corona. Todo el resto, cada uno se tenía que pagar el PIGA. Entonces, lo que sucedió al llegar a Valparaíso, es que el Capitán Fitzroy le dice a toda la tripulación, Compadritos, aquí nos quedamos porque no nos queda plata, no podemos salir de aquí. No tenemos cómo volver a Inglaterra. Entonces, tenemos que rogarle al cónsul británico, que estaba en Valparaíso en ese tiempo, tengo que rogarle al cónsul que me firme ahí algo para que nos den plata de la corona para poder seguir el viaje, porque si no es posible. Pero además de eso, necesito que todos ustedes, toda la plana científica, tienen que volver a pagar su plaza en el PIGA. Lo que me pagaron saliendo de Inglaterra, lo tienen que volver a pagar. Si no, se tienen que bajar en este punto. Y, vuelvo a lo que les dije antes, como en esa época, la ciencia, que era lo que me siento va partiendo, era casi una afición a Don Oren. En general, las personas que se dedicaban a la ciencia, dos hombres que se dedicaban a la ciencia, y que pagaban todo en su bolsillo, eran personas que venían de familias cínicas, eran personas con poder adquisitivo, si no imposible, no te podías dedicar a la ciencia si todo lo tenías que pagar tú. Entonces, cuando el Capitán Fitzroy les dice, tienen que volver a pagar para seguir, todos podían volver a pagar. Tenían plata, o podían recurrir a plata de familiares, casi todos podían pagar. La protagonista de Bluebells, Laura, ella no puede volar. Ella no tiene cómo seguir. Entonces, Bluebells en el fondo es, ¿qué pasó en esos tres meses en el que el Picle estuvo parado en Valparaíso? ¿Cómo lo hizo la pobre Laura para conseguir la plata que necesita para poder seguir en la expedición? Y no solo es seguir en la expedición, sino que ella tiene claro que lo que ella está haciendo, simbólicamente hablando, es abrirle la puerta a muchas mujeres. O sea, además, ella siente como el peso de la historia en el fondo. De no claudicar, no solo por ella, sino porque ella simboliza una apertura hacia otras mujeres que a lo mejor querían estar haciendo lo mismo que a ella. No quiero decirles nada más porque hay estos spoilers. ¿Sí? No quiero decirles nada más. Lo último que les quiero decir es que, como les decía al principio, Bluebells, no es lo último que tiene Clayton & Coe, no es la piedad, pero en el sentido de que no es una historia para hacerlos saltar. No es la historia para hacerlos sufrir, ni percumparlos, ni que no puedan comer mientras leen, no tener pesadillas, ¿sí? Para eso es el siguiente, que viene... No, olvídense, es lo más escabroso que he escrito nunca. Es lo que se viene. Pásate, no estoy pasando el chan, ¿sí? Entonces, si quieren más de eso, tranquilo. Se viene, se viene, se viene, ¿sí? Esto es como un pequeño oasis, ¿no? Para que se preparen, ¿no? Para lo que quieren. Esta no es una historia para asustarse ni para asaltar, ¿sí? Esto es una historia linda, es una historia para que lloren. Me encantan las personas que me etiquetan en Instagram diciendo que lloraron a Mare. Perdón, pero al mismo tiempo te diciendo que rico. Como ese meme de los Simpsons, ¿no? Estoy feliz, pero enojado, ya. Estoy feliz, pero perdón. Está hecho para eso. Hay un par de escenas muy precisas para que ojalá lloren. Si se fijan, lo que estoy buscando es otro tipo de emociones, ¿sí? Pero la línea transversal es la novela histórica, que eso sí les va a sonar muy similar a lo que ya venían leyendo desde Clayton y desde la viadana. Y además, se van a encontrar con referencias directas, ¿sí? Porque Blubles, a pesar de que es otro tono, está dentro de Clayton Versa, ¿sí? En la página número 3 ya hay una referencia directa a la viadana, ¿sí? Para que de entradita digan, ah, ok, estamos en el mismo universo, ¿sí? Paula parece, Paula parece, obvio que parece, por supuesto, obvio que sí. No se pierde de una, o por supuesto, va a estar en todas, no se preocupe, ¿sí? Obvio que parece. No tiene un rol tan relevante porque para la época, en 1834, Paula tiene 7 años. Entonces, ¿sí? Claramente es un rol tan relevante. Creo que aparece, y sobre todo aparece para recordarles que Blubles es parte de Clayton Versa. Y si no quieren quedar colgados con nada, obviamente tienen que leerla, ¿sí? Porque la novela que viene va a tener referencias de Blubles también, obvio, ¿sí? Van a tener referencias de los tres, para que recuerden que todo está dentro del mismo universo, ¿sí? Entonces, con mayor razón el aliciente para que no se la pierda el aliciente, para que no se la pierda el aliciente, para que no se la pierda el aliciente. Así que, eso, eso, para no darles pases por lesionada, yo diría que eso es como lo fundamental. Y, a pesar de lo que diga Mario, abro preguntas, por favor, faltaba más, sí, lo que quieras, lo que quieras, por favor. Cuenta. Por allá. Por allá también, sí. Por allá también, sí. Por allá también, sí. Muchas gracias, muchas gracias, no soy tan códen, así que gracias, así que la madura sale de algún lado, chiquillos, tan códena soy, ¿sí? Llevo mucho tiempo escribiendo, eso obviamente se nota en mi literatura, ¿sí? Es lógico lo que es. Llevo el libro número 16. O sea, si no estoy escribiendo mejor, o sea, me dedico a hacer cualquier otra cosa, debería empezar a semperar tomate, pues allá no se resultó, Frank, ¿no? Porque, obvio, mi literatura 16, entonces, que se note el oficio, que se note el cariño por lo que hago, me encanta, porque efectivamente me gusta mucho lo que hago, soy súper matea, trato de entregarles la mejor historia posible, la más coherente, que ustedes terminen sintiendo que fue una buena experiencia de lectura. O sea, me preocupa mucho, o sea, me preocupa mucho, esta es mi pega, ¿sí? Entonces, que se note, lo encuentro maravilloso, o sea, yo les agradezco a ustedes, o sea, que lo noten, ¿sí? Porque de verdad hay mucha pega de nada. Siempre, todo lo que hago para la infantilidad, siempre, mucha pega de nada. ¿Una más? Sí. Sí. Bueno, yo va a ser el primer, la primera novela que leo. La mía, la primera. ¡Oh! O sea, he leído extractos, ya, desde yo en Instagram, y a pesar de, no, es que yo no suelo consumir muchas cosas de color, es que estaba esperando que sacaras otro género, y sobre todo porque soy gustadora. ¡Ah! 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 ¡Qué emoción! Fue como, ¿me llegó el coco? ¡Ay, sí! Y quería hacerte una pregunta, si es que tú te inspiraste, Janet, por eso. ¡Ay! Mira, hay varias, hay varias. ¿Me sirve mucho tu pregunta? Bueno, por lo primero, gracias. Alguien me preguntó en algún momento que, si no me daba susto escribir una novela que fuese tan diferente a las otras dos, ya que las otras dos habían sido muy exitosas. Fran, ¿pero por qué no seguir la misma línea? ¿Qué sé yo? ¿Cómo no te da susto perder lectores? Y dije, a ver, hasta donde yo sé, perdé ninguno. Pero sí me consta que he ganado lectores nuevos. Porque, efectivamente, así como lo que tú me dices, hay harta gente que me dice, Fran, yo no puedo leer los otros dos porque leo 10 páginas, y no, soy muy asustadizo, no me gusta, me da nervio, no quiero. Entonces, Blue Bulls ha sido espectacular para ese tipo de lector, maravilloso, esos son lectores nuevos. ¿Sí? Entonces, como les digo, me consta que tengo lectores nuevos, hasta donde sé, no perdieron. Había seguido, sí, escapando. Espero que no lo hagan. Lo segundo es que dentro de la investigación histórica, como tenía que ser súper rigurosa, tenía que ser una historia verosímil, yo no podía poner a Laura, la protagonista, no la podía poner en cualquier rol, ¿no? Haciendo cualquier oficio dentro de la expedición, porque no iba a ser verosímil. ¿Sí? Entonces, dentro de la investigación, algo que me llamó la atención es que mucha de la ilustración botánica de la época, anónima, eran mujeres. Con el tiempo se ha sabido que eran principalmente mujeres las que hacían ilustración botánica. Pero en la época, ¿qué es lo que ocurría? Como a las mujeres no se les permitía firmar, recibir crédito por su propia obra, aparecían o anónimas, o con el nombre del jefe, de un amigo, del marido, siempre de un nombre, ¿no? Que se apropiaba de la pega. Entonces, mi idea también era un poco como reivindicar este trabajo, ¿no? De, ya que hoy día sabemos, la investigación histórica nos ha permitido saber que buena parte de la ilustración botánica, de principio del siglo XIX, fue hecha por mujeres. Con mayor razón tenía que ser mi protagonista, mi ilustradora botánica, era una buena forma de hacerlo. Ahora, no me, vamos a cerrar, no me fijé en ninguna ilustradora en particular, sino que saqué como varios, en el fondo, casos, se salió de María Graham en un punto, que ella no era ilustradora botánica, pero ella ilustró mucho de su paso por el paraíso y por Chile a principios del siglo XIX. Entonces, ella como ilustradora, su trabajo es fundamental para nosotros. Y así varias ilustradoras que tienen trabajo no solo de Chile, sino de Latinoamérica. Como digo, hay más de una. Uno cree que es como una, pero la verdad es que la historia nos ha demostrado que son varias. Entonces, no me quise centrar en una sola, sino que sacar un poquito de varios lugares para construir a alguien, pero sin alguien que fuese nuevo en el fondo. Sí, eso es un poco. Claro, la que yo te digo, yo pensé que cuando leí la primera como sinopsis, me dije, no, debe ser Jeanette, porque ella se tuvo que hacer más alto, ¿no? Sí, claro, pero no me decía la fecha, porque ella me decía que al final es el que se presenta. Exacto. Entonces, pensé que por ahí. Y qué bueno que dices eso, porque eso era justamente algo que no quería hacer, porque eso es lo obvio. ¿Sí? Muchas mujeres, muchas mujeres, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, para poder tener, bueno, desde antes, desde antes. Para poder hacer cosas en el ámbito público, para poder tener vegas, oficios que solamente hacían hombres, se hacían pasar por hombres. ¿Sí? ¿Vieron Mulán? Sí. ¿No? Mulán está, a ver, el poema épico en el que está basado Mulán es como del siglo XII, del siglo XIII. O sea, me estoy hueveando, las mujeres desde siempre es como, ya, y no puedo hacer esto, bueno, voy a disfrazar de hombre para hacerlo. ¿Sí? Es la, no digo que es la táctica obvia, ni la más fácil, porque hay muchas mujeres que murieron en el camino por hacer esto. O sea, condenadas a muerte, etc. Entonces, hay más mulán. ¿Sí? Entonces, obvio que no era ni lo más fácil, pero sí era como, era una técnica muy usual. Entonces, mi, mi verdadero desafío es, ¿cómo hago que Laura se suba como mujer? Y que toda la titulación sepa. Arriba. Obvio. ¿No? Era todavía más desafiante. Entonces, eh, yo descarté rápidamente, porque fue, fue una posibilidad, ¿no? Descarté rápidamente el hecho de hacerla pasar por hombre, para que, no, dije, no, no voy a hacer eso, porque, a pesar de que puede ser entretenido y qué sé yo. No. Quiero hacerle algo que es todavía más difícil que es subirla con el pelo al viento, ¿no? A ver qué pasa. Espero que les guste el resultado. Es una otra que... ¿Alguien más? ¿Quieres un poco así? Sí. Eh, claro, no solo la protagonista es, claramente, en varias cosas difíciles. Muy, eh, diferente y revolucionaria para la época. Sino que el coprotagonista masculino también tiene muchas características muy diferentes a el tipo de masculinidad imperante, ¿sí? Eso también está hecho adrede, ¿sí? Aquí, yo no, este, no es una, no es una novela simplemente de una, eh, mujer contra la marea, o contra la sociedad, o contra lo establecido. Son dos personas contra lo establecido, ¿sí? El, eh, claro, no quiero irme en la bola, pero... Eh, sin spoilers, pero... Eh... Ya, a ver, es que no puedo tenerla, van a irme en la bola, porque es muy, es muy largo explicar, pero ya. En general, el... Todas las disposiciones, toda la forma en la que sea formado, creado, desarrollado la sociedad, bajo las reglas del patriarcado, no solo nos afecta a nosotras, también nos afecta a ustedes. Desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Desde el minuto en el que le dicen, los hombres no lloran. Eso es el patriarcado, ¿sí? Desde el minuto en el que le dicen, ustedes no pueden tener una relación amorosa con sus hijos, porque eso es tarea de las madres. O sea, sin duda alguna, el patriarcado nos pone a nosotras bien encima. Nosotras hemos sufrido, ¿no?, el peso de la historia. Sin embargo, hay varias moledazas donde están reglas completamente, en ese tiempo. Hay algo de eso que está en primer lugar. De cómo están estas disposiciones arbitrarias, obsoletas, ridículas, que hoy día nos parecen completamente ridículas, ¿no?, como que una mujer no pueda trabajar. Hoy día nos parecen tremendamente ridículas, pero en el momento era lo socialmente aceptado, ¿no? Como un montón de cosas que estaban socialmente aceptadas y que eran discriminatorias, abusivas contra las mujeres, también tenían ciertos aspectos que hacían la vida de los hombres más difíciles. Sobre todo aquellos que no necesariamente querían seguir lo establecido, ¿sí? Y aquí yo ni siquiera me meto en temas de diversidad sexual, o sea, no. O sea, ni siquiera me meto en cosas más comunes, más pueriles, que eran impensadas para la época para un hombre. Entonces, en Blueberries, en el fondo, no solo quería transmitirles lo difícil que era la vida para las mujeres, todo lo que tenían prohibido hacer, las áreas de la vida en las que no se podían meter, etc. Ahí dar un paño de historia. Sino además, entremedio, recordarles las ciertas cosas que los hombres no podían hacer tampoco. Y por el que no han acercado. Que ellos mismos habían dispuesto en la locura, ¿sí? Pero que eran también reglas que no podían traspasar. ¿Sí? ¿Cómo esto nos afecta a todos? ¿Y cómo seguimos viviendo eso? Hasta el día de hoy. Esto pasa en 1834. Nosotros vivimos en el 2023. Sigue pasando. No con la gravedad o no con las mismas disposiciones que en 1834. Pero parece. Sí. Todavía. ¿Sí? Y no se discute lo suficiente. Deberíamos seguir discutiendo más. ¿Qué? Eso pego yo. ¿Para no darle más después? ¿Qué? El beneficio del tiempo, ya que hay mucha gente. No, y por la gran convocatoria, gracias. Sí, gracias. Me parece que la fila va a llegar hasta la telefónica, así que... Si nos vamos ordenando en una fila hacia allá, para que vean... Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.